Aún no hay fecha para la campaña de aplicación de segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Solidaridad. Sin embargo, tentativamente podría ser a finales de este mes, así lo aseguró el titular de la Dirección de Salud Física y Mental, Héctor González Rodríguez. Para el municipio de Solidaridad no nos han destinado alguna fecha, aún tentativamente va a ser a finales de este mes, principios del mes de octubre, que se van a estar generando la jornada para aplicar segundas dosis de 30 a 39 y posteriormente segundas dosis de la población de entre 18 y 29 años de edad con vacuna AstraZeneca. ¿Primera dosis sería para los más jóvenes? No, ya también segunda dosis. Ellos ya también recibieron primera dosis, es la segunda dosis. ¿Ya los que ya terminaron los esquemas de vacunación? Los que ya terminaron los esquemas de vacunación son todos los adultos mayores de 39 años. Ellos ya están completos, tienen sus dos vacunas. Los que están pendientes de una segunda dosis es de 18 a 39 años de edad. Finalmente indicó que pese a que estamos en semáforo amarillo, no se debe bajar la guardia en cuanto a las medidas sanitarias para evitar retroceder y caer nuevamente al naranja. Con imágenes de Polet Fernández para Notivisión, Edgar Olivares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!